Buen día Juan, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, bien. Y está Ana Paula, claro está, ¿no? Y Ana Paula, buen día Ana Paula. Buenos días. Bueno, seis meses de la desaparición para nosotros forzada de Santiago Maldonado, pero están sucediendo esas y otras cosas en el país como para estar preocupados y ocupados en poner de relieve el tema de derechos humanos en la Argentina. Sí, es un panorama complejo como vos lo estás marcando y lo que nosotros vemos con preocupación es que hay un avance, digamos, así como nosotros trabajábamos sobre la construcción de la memoria, ahora sentimos que se trabaja sobre la construcción del olvido. Entonces, bueno, va en línea opuesta a lo que nosotros esperamos que ocurra en materia de derechos humanos. Y de esos elementos, porque luego vino lo de Rafael Nahuel, que está bastante más claro que lo de Santiago Maldonado, en términos de que hay un disparo, se sabe cómo vino, sino del calibre, qué sé yo, detalles que pueden parecer morbosos, pero que hacen a la cuasi seguridad de un asesinato más claro que lo que sucedió con Santiago Maldonado. De todas maneras, no es bien decir lo único que pasa, estamos asistiendo a una nueva edición de la Patagonia Rebelde, ya vemos en Río Turbio, estamos recibiendo noticias de Azul, donde el derecho humano básico al trabajo, que es inmediatamente continuación del derecho a la vida, porque construye una vida digna un hombre trabajando, también en esa materia tenemos una tarea por realizar, que es la dignificación de nuestro hombre. Sí, bueno, estas otras cuestiones que vos planteas, en realidad tienen que ver con una manera de concebir la política y de concebir cómo es el manejo de la cosa pública, ¿no? Entonces, bueno, hay gobiernos que se plantean políticas de inclusión y hay gobiernos que plantean otros esquemas, como el actual, donde se apoyan más en la meritocracia, donde se apoyan más en otras cuestiones, digamos, de las que nosotros, obviamente, no creemos en ese tipo de construcción política. Entonces, bueno, todo pasa a ser un resultado, desaparece esta cuestión, digamos, de la política, de la economía, de la política, de la política subordinada a la política y la política subordinada a la ética, digamos, empiezan a aparecer otras formas que tienen que ver únicamente con un resultado económico y donde todo se empieza a medir desde allí. Entonces, bueno, como todo se empieza a medir desde allí, la gente pasa a ser un número y hablamos de sustentabilidad, decimos que no es sustentable, no importa si es gente o de lo que estés hablando, se mide desde otro patrón que te diría que es cultural. Entonces, me parece que esa es la discusión que nosotros tenemos por delante, porque es mucho lo que nos queda y cuando uno ve que hay pérdida de derechos, no solo en los que vos anunciabas recién, sino que también todas estas cuestiones se empiezan a ver con la vivienda, se empiezan a ver en la salud, esas manifestaciones aparecen en todo el arco de lo que sería la gestión de la cosa pública y, bueno, hay un modo de entenderlo y de encararlo y de gestionarlo que en el modo de entender nuestro de la política atenta contra un montón de derechos que pensábamos que no se iban a retroceder y, sin embargo, estamos retrocediendo y es como un paradigma que encima se está afianzando. Entonces, bueno, es complicado el panorama, es muy... Uno sale a la calle, se encuentra con eso, pero también se encuentra con que hay cierto aval de algunos sectores a este modo de gestión. Entonces, bueno, tenemos una disputa cultural, política, muy fuerte por delante, porque las cosas no están bien y, sin embargo, uno a veces tiene la sensación de que la mayoría de la gente percibe estas cosas, pero sigue apoyando o sigue confiando en este modo de llevar adelante la cosa pública. ¿Y crees que desde otro punto de vista o desde, por ejemplo, nuestra región se está sosteniendo, pese a todo, digamos, una dura pelea cultural? Porque en definitiva se convierte en eso, entre la memoria y el olvido, ¿no? A ver, nosotros, digamos, seguimos adelante en un montón de reclamos que tienen que ver... Hablo en la cuestión más general, digamos, no hablo únicamente en la cuestión de los aspectos que abarca la dirección de derechos humanos de la ciudad. O sea, uno tiene esta situación de Milagro presa. Y la verdad es que todo lo que se ha manifestado vinculado a los organismos de derechos humanos, incluido organismos internacionales de justicia, y, sin embargo, pese a la advertencia de que eso es una detención ilegal, Milagro sigue presa y parece que nadie se conmueve por eso. Y hay... Entonces, te digo, esta cuestión es cultural, digamos, ¿hasta dónde estamos permitiendo que ocurran determinadas cuestiones? A veces porque deberemos asumir también nosotros errores propios, ¿no? Pero digo, al margen de eso, hay una tendencia que va en contraposición a lo que se venía haciendo en materia de política pública durante los últimos tiempos. Y que no son únicamente del último gobierno, sino que están enlazadas también con los mejores momentos que ha tenido este país desde el advenimiento de la democracia. O sea, se han llevado puesto, por decirlo de alguna manera, muchas reivindicaciones que nacen en el año 83 a esta parte. O sea, no es únicamente lo que pasó en el último gobierno. Yo creo que es una concepción general distinta a la nuestra, muy distinta a la nuestra. Y nosotros tenemos que seguir dando la pelea, la batalla, para que no se sigan produciendo este tipo de avasallamiento. Es lo que pasó con las madres del otro día, el allanamiento, yo creo que no buscan tampoco meter la presa a él ni ninguna de esas cuestiones. Me parece que ya eso tampoco les importa. Me parece que lo que intentan consolidar es ese modelo de, digamos, le van a decir, bueno, esto es así, el que no le gusta ya sabe lo que tiene que hacer y yo hago lo que quiero. Digamos, ese Estado casi sin control es lo que a mí me preocupa mucho, digamos, cómo se está haciendo todo este manejo con la justicia y demás. Pero bueno, hay que estar atentos y seguir. Seguramente. Mi interpretación, tan discutible como todas las otras, No, por supuesto, la mía también, digamos, no. No, digo, es que en verdad van a tratar de terminar con todo vestigio de memoria. ya veíamos como la gente del sur está prácticamente en armas esperando que para acallar 400 despidos mandan 300 gendarmes y se están expresando los pobladores de río turbio como que están de nuevo en la Patagonia rebelde, es decir, que seguimos atrasando, digamos, fuimos al 76, fuimos al 55, ahora ya estamos en 1870, digamos, con Avellaneda, con la Patagonia rebelde, realmente causa, pero bueno, todo eso no quieren que nos acordemos, es como que todo quiere que empiece de nuevo, por eso cambiaron a San Martín por un guanaco o inventaron el billete de mil con un sorsal que le falta a toda la Patagonia, digamos, ¿no? Sí, a ver, esto ahora va a ser la referencia de la Patagonia rebelde, porque estos hechos que vos estás nombrando, digamos, ocurren allí, pero digamos, no es distinto al método que usaron cuando fue lo de PepsiCo, cuando fue lo de Racic, en su momento, los trabajadores cortaban la Panamericana o cortaban el acceso a IM6, ya, entonces, es el modo que tienen de controlar la protesta social, y yo, por eso digo, esta es una discusión que nos lleva a nosotros a otro plano, porque la pregunta es, ¿uno esperaba que esto sea distinto? O sea, uno se va a sorprender porque en deuda en el país, digamos, está en su matriz ideológica esta cuestión, entonces me parece que la discusión para adelante es encontrar la forma de volver al centro de la discusión política cuestiones que están siendo relegadas, y que esto que se trata de deincalar, digamos, como, bueno, ya lo hicieron varias veces con el tema de los desaparecidos o con las reparaciones que se hicieron de esa época, minimizándolas, digamos, y diciendo, bueno, es lo mismo esto, la de ellos, nos parece que tenemos que volver a dejar claro que acá no se trató de una guerra, sino que lo que hubo fue terrorismo de Estado, acá lo que hay que entender es que no fue una pelea de bandos, sino fue un golpe cívico-militar que llevó adelante un plan, cada vez que aparece un nieto nuevo, que recuperamos un nieto, le digo recuperamos porque siento parte de esa de ese colectivo, digamos, que trabaja en la construcción de la memoria, en la recuperación de la identidad, ahí es como que frena un poco esta oleada, digamos, de minimizar la cuestión, porque cuando aparece un testimonio vivo de una cuestión que está clara, que hubo un plan sistemático, que se robaban los chicos, que asesinaban a las personas, que secuestraban, sean del partido que sean, entonces ahí es como, digamos, se hace muy latente la cuestión del terrorismo de Estado y, digamos, bueno, ahí es como que levantan un poquito, pero cuando esto pasa otra vez volvemos a insistir, viste, con la guerra, los dos demonios, no son tanto, entonces me parece que es un trabajo que hay que seguir haciendo, y la concentración que hay, digamos, de la información, porque uno por más que escuche varios canales escucha la misma noticia, son muy pocos los medios que están por fuera de esa concentración, también es cierto que va formando un sentido común a veces alejado de todo esto que nosotros estábamos acostumbrados, digamos, a dar por el hecho de que la gente entendía que lo que había ido acá era un Estado terrorista que atentó, digamos, contra la paz, la libertad, la vida de la gente, digamos, por eso son juicios, los juicios que se llevan adelante son juicios de lesa humanidad, no son juicios por delitos comunes, más allá de que a muchos de todos estos personajes también se les imputan robos de porque han hecho negocios particulares después con los bienes de las personas que secuestraban y asesinaban, pero digamos, no estamos hablando en la misma línea una cosa con la otra, y eso lamentablemente hoy es lo que se perdió en lo que se se construye como sentido común y suena la otra campana, digamos, con más intensidad y va como aplacando un poco la cosa, pero me parece que la tarea nuestra es seguir y plantear, insistir, reivindicar el trabajo que han hecho las madres, el trabajo que han hecho las abuelas, por eso nosotros nos ponemos fuertemente a defender, digamos, a las madres cuando vienen estos avasallamientos de querer en plena feria hacer un allanamiento a la casa de las madres, ¿no? me parece que es más eso, ¿no? que te decía hoy, ya no le importa si él está preso o no está preso, me parece que como es un símbolo lo que buscan es gastarlo, horadarlo, digamos, y bueno, y su propósito, fijate que en la región lo fueron cumpliendo, ¿no? Lula está con un juicio sin ninguna prueba, ¿no? y hay muchos ejemplos de esto, pero bueno, habrá que seguir, digamos, insistiendo y batallando con esto. Seguramente, Darío, bueno, ¿qué figura se te ocurriría para conmemorar un hecho como el de Santiago Maldonado que es el que en definitiva nos llamó hoy a conversar contigo? A ver, cuando fue lo de Santiago, yo hago esta reflexión, Juan, y a ver que se entienda, no la hago en contra de nadie, pienso en términos de lo que nos pasa colectivamente. Cuando ocurre lo de Santiago, bueno, vos, pues, estuviste, digamos, se hicieron marchas en todos lados, se hicieron marchas aquí en esta ciudad, participamos, las marchas, la verdad, no eran muy numerosas, pero había, la primera, la segunda, empezó a haber un poco de, un poco más de movimiento respecto a eso. Ahora, al poco tiempo tuvimos una elección y el resultado de la elección era en el sentido contrario de lo que nosotros estábamos pidiendo a la calle. Entonces, digo, esta es la, esta es la cuestión que a mí más me preocupa, digamos, parece que no estamos pudiendo interpelar, digamos, a la sociedad en esto, en esto, en esto que nosotros hoy, tanto nos preocupa, digamos, que decimos, bueno, hay pérdida de derecho, pero, lo decimos y cuando salimos a la calle con un tema aberrante, como es lo que pasó con Maldonado, parece que no se termina de entender, o la, o la sociedad no se conmueve por un hecho que uno, digamos, se siente ya conmovido, ¿no? ¿Se entiende? Lo veo que creo que estamos en una, en un momento complejo y que hay que, hay que buscar la manera de poder interpelar a la sociedad de otra forma porque evidentemente lo que nosotros estamos creyendo, lo que estamos pensando y de lo que estamos convencidos no es lo que tiene receptividad afuera. Seguramente. Sí, y que por otro lado podemos individualmente y hasta grupalmente si se quiere en algún estadio ideológico o en alguna sociedad política si querés condolernos de la circunstancia pero si eso no se hace carne en la sociedad será solo una, siempre una expresión cuasi minoritaria podríamos decir. Exacto, pero fíjate que no fue así con el 2x1 ¿entendés? Por eso te digo creo que hay formas de encontrar el 2x1 sigue en marcha por eso Chiquilada está en Mar del Plata Sí, bueno, todavía en esa las reacciones de la gente en esos temas sin más yo creo que hago una parte de la justicia pero digo por lo menos hay puntos que parece que la sociedad no se conmueve y hay otros que por roerte o no sé cómo sería la expresión hay todavía algunos lugares donde hay un anclaje en la sociedad donde esas cosas no se suelen eso es lo que me hace ser optimista también ¿no? Darío, muchas gracias por este tiempo No, Juan, saludo a vos y gracias un saludo a Anita Bueno, muchas gracias Sí, ha ido en otro rumbo Anita a esta hora Gracias